Lo van a hacer en una forma rectangular, si ustedes quieren. Después, ¿qué más tenemos? La manguita. La manguita es muy, muy sencilla, tiene un poquito de forma, si ustedes pueden notar, o sea, en la copa. ¿Por qué? Porque tiene una sisa que no es como la del bus, es un poquito más cavada. Tela doble, nos indica la línea de puntos, y ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Yo, van a ver en los pasos, lo que le hice fue la abertura de manga. Les voy a enseñar la abertura de manga en telas de puntos, o sea, la abertura de manga correcta para este tipo de materiales. Y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, van a tomar desde el bajo manga, en el puño, unos cuantos centímetros, hacia la manga, y ahí vamos a dar la abertura que ustedes deseen. Ahora en los pasos lo van a entender un poquito mejor. Después, ¿qué más necesitamos? Por supuesto, los puños, que son simples rectángulos. Puede ser un simple rectángulo y lo doblan, o en este caso, yo los hice, voy a hacer en dos porque lo voy a combinar al puño, si ustedes vieron en el terminado, el interior está con raso. ¿Por qué hice eso? Para que no quede tan grueso. Yo decidí raso, pero puede ser cualquier material que ustedes tengan en casa. Bueno, y después, el cuello. El cuello, fíjense qué fácil que es, estamos trabajando telas de punto, así que lo hice en una sola pieza. Esto es bárbaro, no me van a decir que no, porque después van a doblar esto, y ahora en los pasos van a ver qué fácil que es. En cuanto al material que utilicé, es un towel frisado, un towel más bien de invierno, si no el de verano. Es fabuloso porque es súper suave. Vuelvo a decirles, a mí me encanta la suave. Acá ustedes fíjense que en la mesa les traje otros tonos, el terminado es chocolate, yo voy a trabajar en los pasos a pasos en color natural, un beige, y ahí ustedes pueden ver en la mesa que tienen un rojo fuerte que es precioso. Bueno, acá yo ya tengo la delantera. Vamos a empezar preparando todas las piezas. Yo tengo la delantera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dobladillar a dos centímetros, como está indicado en el molde, los carterones, hacia el revés, como ustedes pueden ver. Es acá donde ustedes pueden jugar. Yo lo hice con una costurita recta simple en este caso, y después van a ver con un bordón de la máquina de coser. Ustedes pueden realizarlo con un zigzag que queda precioso también. Van a trabajar así las dos delanteras, y vamos a los bolsillos. En cuanto a los bolsillos, acá yo ya lo tengo, dobladillé la parte superior hacia el revés, y es ahora que para redondear, ¿qué es lo que hacemos siempre? Ustedes, si me vienen siguiendo, necesitan el cartón que tenga un centímetro menos en todo el contorno, y con la plancha, si ustedes van a doblar, la plancha bien caliente, y van a redondear bien así los bolsillos. Eso es muy, muy fácil, lo vimos mucho en otros temas. Una vez que tienen el bolsillo redondeado, como ustedes pueden ver, yo ahí lo dobladillé a la entrada de bolsillos con el punto que les decía, un bordado de su máquina de coser, o un zigzag queda muy bonito. Y fíjense qué redondito queda, porque utilizamos el cartón. Es la única manera. Lo vamos a colocar a altura deseada, y así van a preparar ambos delanteros. Ahora vamos a las manguitas. ¿Cómo vamos a hacer esa abertura? Yo acá ya lo tengo, ustedes por supuesto tienen que cortar las mangas encaradas, y la abertura tiene que ser con las mangas encaradas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y en cuanto al orden de donde va a ir la abertura, siempre va a ir hacia la espalda. Van a sulfilar, ¿sí? Como ustedes pueden ver que yo ya hice esa abertura. ¿Y cómo vamos a hacer esto? La parte más angosta vamos a dobladillar lo más finito posible. En este caso va a ser a medio centímetro o a pie de máquina, ¿sí? Y en cuanto a la parte más ancha, vamos a dobladillar a un centímetro. Esta es la manera correcta de trabajar las aberturas en telas de punto. Es algo muy, muy fácil. Una vez que tienen esto así, al llevarlo al derecho, ustedes fíjense, ya va quedando un pliegue, ¿sí? Ustedes vieron que las camisas siempre tienen los plieguesitos. Los pliegues en las camisas siempre van hacia la espalda, tengan en cuenta eso. Entonces, hacia la espalda voy a superponer el pliegue, el dobladillo más ancho, el más angosto, y es ahora donde voy a hacer un atraque al final de la abertura. Así van a trabajar ambas mangas. Si ustedes fíjense, el plieguecito va hacia atrás. Si quieren hacer más pliegues, por supuesto, los van a llevar en esa dirección. Trabajan ambas mangas así. Y ahora, ¿a qué vamos? Yo les muestro cómo nos va quedando esto, ¿sí? Ahí tienen el plieguecito y tienen el atraquecito al final de la abertura. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es el cuello. En cuanto al cuello, yo les decía, tengo una pieza entera, esto es muy fácil. Van a dobladillar a medio centímetro una de las bases, ¿sí? Como yo ya empecé ahí, es simple esto, ¿sí? Con una costurita recta. Después van a doblar encarando los derechos, dejando un centímetro libre de la base no dobladillada. Y vamos a coser los extremos. Recuerden de vaciar las esquinas para poder darlo vuelta. ¿Y cómo nos va a quedar eso? De esta manera. Ustedes ahí pueden ver, yo ya lo tengo pespunteado el cuellito a pie de máquina. Lo que sí tienen que tener en cuenta es de quebrar, ¿sí? Con una costura lo que es cuello y lo que es pie. Si ustedes ahí pueden ver, yo hice la costurita recta. Voy a dejar el cuellito en un costado y vamos a los puños. En cuanto a los puños, es lo que yo les decía. Pueden hacer un rectángulo entero o dividirlo en dos con los dos géneros. Ustedes qué van a hacer, van a doblar y ya la base del puño a medio centímetro hacia el revés. Van a superponer así de esta manera a lo que yo elegí, que es una cera. Y van a coser los extremos cortos y unos de los largos. Recuerden de vaciar las esquinas para poder darlo vuelta. ¿Y cómo les va a quedar eso? De esta manera. Ustedes pueden ver, yo también lo pespunté a pie de máquina al puñito. Ahora sí, vamos a armar esta camisa como hacemos siempre en telas de punto. Algo muy, muy fácil de hacer. Ahora, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Unir la espalda y las delanteras por los hombros. En este caso, por el canesú, porque lo tengo incluido. Encarando los derechos de las telas. Van a coser las mangas a las cizas, como siempre les digo. Haciendo coincidir la mitad de las mismas con lo que sería unión de hombros. Yo ya acá tengo los bolsillos y yo ya tengo pespunteados. Ustedes pueden notar los carterones. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría hacer? Las terminaciones. Colocar el cuello, colocar el puño y realizar el dobladillo. Yo les voy a mostrar solo el cuello, un pedacito como coselo y de la misma manera vamos a trabajar el puño. ¿Qué van a hacer? Van a colocar la base no pespunteada, sí, derecho. Con derecho yo voy a colocar dos alfileres nada más. Así vamos a coser ese centimetrito que dejamos libre. De esta manera. Coloco otro más. ¿Y qué tienen que tener en cuenta para que el cuello calce bien? Que la mitad del cuello coincida con la mitad del escote de espalda. Entonces, una vez que yo doy vuelta a esto, ustedes fíjense, nos va a quedar bien, bien prolijo por el derecho. Y nosotros vamos a terminar con el pie de cuello, así con una costurita recta. Esto es muy, muy sencillo. De la misma manera van a colocar el puño a la manga. Como ustedes pueden ver que yo ya lo hice acá, ¿sí? Entonces queda la parte de la cera por el revés, siempre elija con una costura recta que lo sujetamos con el pie que ya realizamos, sí, por el derecho. Y ustedes ahí pueden notar la abertura que linda que nos va a quedar con la colocación del puño. Bueno, señoras, a ponerlo en práctico. Por última, no se olviden, pueden realizar ojales, pueden colocar botones como el terminado, botoncitos de madera o de plástico, o también broches chapas que quedan muy lindos. Yo los voy a ir colocando. Señoras, para realizar esta camisa necesitamos tan solo 1.40 de Towers frisados. Necesitamos 9.00.